En junio, Fexpo Marketing 2011. Más de 50 stands, 40 panelistas, 2.000 participantes al Congreso y más de 6.000 asistentes a la feria. Fexpo Marketing 2011. Todo sobre marketing y publicidad, con conferencias plenarias, simultáneas, talleres y casos prácticos. Ven y visita Fexpo Marketing. No te puedes perder. Del 2 al 4 de junio. Para más información visita.